Bueno y comenzaron las complacencias, esta canción me la pidió mi gran amigo Iván Dugarte No me preguntes que me pasa, tal vez yo mismo no lo se Préstame unas horas de tu vida, si esa noche está perdida, encontrémonos los dos No me preguntes ni mi nombre, quiero olvidarme hasta quien soy Piensa que tan solo soy un hombre, y si yo no, no te asombres, no es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es mello, ese instante del amor Pero no me preguntes nada, hazlo si quieres por favor Y bebamos en la copa de la aurora, y esa noche pecadora, emborrachame de amor